Toda la atmósfera y nunca puedo vivir en el vacilón no sé qué pasa con esta marina que no le gusta igual mi vida ahora lo hizo la roya de mar el chumbo y lo bajamos me voy pa'l pueblo a tomarme un talón y cuando vuelva se acabó el talón me voy pa'l pueblo hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía me voy pa'l pueblo hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía desde el día que nos casamos hasta la fe ya vamos a bajar pero que se más que no es hoy hoy es mi día va a interrumpir y va a ir por el ritmo del campo también ya lo sé me voy pa'l pueblo voy a alegrar si tú no vienes me voy a alegrar pues yo no sé lo que sea me voy pa'l pueblo hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía me voy pa'l pueblo hoy es mi día voy a alegrar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar ¡Gracias!